MELINA BOVADILLA, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Debo comenzar esta entrevista diciéndote que me quito el sombrero porque esta actuación tuya aquí es desgarradora y fenomenal. Muy bien medida y quiero saber cómo lograste meterte en la piel de esta mujer sin llegar a melodramas ni a esos estereotipos, sino pudiste hacerla muy real. ¿Cómo fue eso? Bueno, para mí hacer papeles que están basados en cosas que en realidad pasaron, especialmente si son cosas que han afectado a mi comunidad latina. Me afectan mucho, me llegan mucho. Y yo anteriormente era maestra y también estudiante de la historia de latinidad. Bueno, estudié Ethnic Studies Chicanos, Tarís. Entonces yo ya conocía esta historia, pero yo veo todo esto a través de una perspectiva de justicia social, ¿no? Y del racismo. Y cuando existen injusticias que nos afectan a la comunidad latina, me rompen el corazón, me dan furia. Entonces yo como mujer latina, como chicana brown, como nos gusta decir también, yo pensé que si yo hubiera entrado a ese hospital viéndome como me veo, no les hubiera importado nada, ni mis estudios, ni que hablo también inglés, nada. Solamente iba a haber una mujer mexicana y que ella no merecía los derechos humanos iguales que las otras personas. Fue, me imagino, una experiencia dolorosa en cierta medida, ¿no? Sí, muy dolorosa porque muchas personas piensan que los actores, o sea, prendemos el personaje y ya cuando el director o la directora dice cut, que ya de repente lo apagamos y vamos por unas chelas, ¿no? De hecho, específicamente para este papel, yo salía con dolor de cabeza y de hecho, uno de los días que estábamos grabando una escena con mi esposo de George, o Jorge, que Rick Mancía hizo ese papel, me enfermé muchísimo, me enfermé muchísimo porque el cuerpo no sabe la diferencia entre la trauma emocional que no es verdadera y el trauma que sí, en realidad, es porque alguien ha pasado algo muy feo. Sí. Fue difícil, pero no lo hubiera cambiado por cualquier cosa. A mí me pasó una cosa y es que me conmovió muchísimo ver el corto y me dio un poco de culpabilidad al final, que como latino no conocía esa historia, entonces me volqué a la investigación y leí sobre las Madrigal 10 y leí la evolución del caso y quedé con una sensación de descontento muy profunda porque al final la justicia real no se hizo tan efectiva para ese grupo de mujeres, pero al menos sí se crearon a raíz de eso los formularios en varios idiomas para las mujeres que están en esa situación. O sea que sí hubo un cambio, pero no hubo una justicia como uno esperaría que hubiera llegado. ¿Qué opinas acerca de la posibilidad de hacer una película como esta que instruye en algo que realmente pasó y que habla acerca de la eficacia o no eficacia de la justicia? Yo pienso que sería muy importante porque para mí los medios, las películas, los programas de televisión tienen un poder muy potente porque pueden llegar a cualquier persona en el mundo. Hoy en día la mayoría de nosotros tenemos acceso puede ser a Netflix o a Hulu o cualquier canal de televisión y aunque una persona no haya estudiado o no haya leído un libro sobre esta historia puede conocer lo que pasó y yo estoy de acuerdo contigo de mi opinión estas mujeres que ya yo las vi en un documental a varias que es un documental que se llama Nomás Bebés se parecen a mi abuela. Yo nomás al verlas al escucharlas me derrotaba. entonces yo pienso que ellas sí merecen justicia yo pienso que tal vez debe de ser en forma de dinero porque han perdido tanto han pasado por un trauma tan grave y hoy en día una persona puede demandar a un médico por ejemplo y si me ayudas con esta palabra malpractice lawsuit si por ejemplo tú entras para que te hagan cirugía en tu mano derecha y te la hacen en la otra mano puedes demandar al médico. Mira esto es para crear obviamente inquietud en quienes nos están viendo en este momento cuando yo comencé a ver el corto me preguntaba por qué se llama así cuando terminé de verlo quedé con el corazón roto porque entendí el título es muy doloroso y muy fuerte cuando tú entendiste eso ¿cómo te sentiste? Fue como que si me hubieran pegado aquí en el estómago y me hubieran me hubieran sacado el corazón porque es bueno no quiero no quiero dar mucho detalle para que cuando la gente lo vea también se sorprenda eso fuerte pero yo pienso que todos hemos pasado el dolor de perder un sueño de tener un sueño que no sea que nunca se va a poder realizar y eso para mí fue ese momento cuando me enteré de de qué es el significado del título para Rosa quién será Rosa y de eso de los sueños que nunca se van a llevar a cabo Melina muchísimas gracias por tu tiempo te mando un abrazo gigante y ojalá nuestro próximo encuentro sea aquí en persona en Nueva York oh my god yo amo Nueva York sí 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 me encantaría dicho y hecho hasta pronto ok hasta pronto chao desde Nueva York soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion sonidos sonidos